El próximo 5 de noviembre tendrá lugar la última carrera 2017 del circuito atlético con Echal Cup, mestizas con Carmín Chochelle de 8.915 kilómetros. Esta carrera es la única en el país que premia a 50 corredoras, además de que la competencia se efectúa en medio de un ambiente totalmente tradicional con gastronomía, jarana, muestras de artesanías que hacen de este evento todo un festejo. La salida y la meta de esta competencia será en las puertas del Palacio Municipal de Chochelle a las 7 horas del domingo 5 de noviembre. El alcalde de la localidad, Juan Manuel Castro Lugo, indicó que será el segundo año en que la rama varonil se premia, siendo acreedores los primeros ocho absolutos. El cupo es para 800 corredores y actualmente se encuentra al 50% de la matrícula oficial. Las inscripciones pueden hacerse en línea a través del portal www.conechalcap.com con un costo de 250 pesos. Con imágenes de Irving Pérez, Notivision.